Y tras asaltos a turistas, el general de la policía, Denis Pinto, anunció un mayor resguardo en las carreteras de ingreso a nuestra ciudad. Vamos a verlo. Luego que el alcalde del distrito de Catacaos, Juan Cieza Sánchez, indicara que se han registrado asaltos a turistas ecuatorianos que se dirigen hacia la Villa Heroica, el general de la policía, Denis Pinto Gutiérrez, informó que se han tomado las medidas y se ha destinado mayor resguardo policial e incrementado los operativos en estas zonas. El día de ayer me he reunido con el alcalde de Catacaos y con el jefe de control de carreteras, el comandante Avendaño, y ya se ha dado las disposiciones para que carreteras de forma permanente ejerza patrullaje por dicho lugar. Todo ese tramo, pues el kilómetro 30, todo ese tramo que es una zona, como es una zona solitaria, es fácil que a cualquier persona lo pudieran asaltar. El alto mando policial sostuvo que durante los operativos del fin de semana se han logrado importantes capturas de bandas delictivas que operan en las carreteras, no solo camino a Catacaos, también en las zonas fronterizas con el Ecuador, como en Las Lomas y Tambo Grande. Yo quiero precisar que en esa zona se han realizado constantes operativos, y es así que en los últimos días hemos capturado varias bandas que estaban cometiendo asaltos a mano armada por esos lugares. Esos operativos se han hecho con personal de la comisaría de Las Lomas, de Tambo Grande y de carreteras. Con respecto a las denuncias realizadas por comerciantes del mercado de Piura, quienes vendrían siendo víctimas de los extorsionadores, Denis Pinto informó que se viene trabajando al respecto, en tanto dejó las siguientes recomendaciones para las personas que son víctimas de los delincuentes. Porque como ustedes saben, pues esas situaciones vienen desde los penales. Lamentablemente no hay bloqueadores de celular, se realizan operativos en forma permanente con el fin de evitar que ingresen celulares al penal. Se ha encontrado ya a personas introduciendo estos, incluso a trabajadores mismos del INPE. Entonces, son situaciones que realmente a veces escapan del control. Lo que recomendamos a la ciudadanía es que en caso de que hubiera algún tipo de extorsión, se acerquen por lo medio más rápido a la de Vincli y de Piura, con el fin de nosotros poder actuar de inmediato y poder detener a estas personas, o en todo caso detectar de dónde provienen las llamadas telefónicas amenazantes, porque por lo general son personas que aprovechan del temor, del miedo de las personas para poder lucrar. Y eso no lo vamos a permitir.